Gracias a todos y muchísimas gracias por venir a nuestro festival de Navidad. Disculpad los errores que podamos tener. Hemos ensayado con muchísimo esfuerzo y ganas para que todo se haga bien. Nos gustaría que disfrutéis y os lo pasaréis bien en el festival y tengáis un recuerdo de los niños de la pesquera que tantos quieren. Vamos a empezar con una obra de teatro en la que un muñeco de nieve quiere ir al portal. Veamos si sus sueños se hacen realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, que es un muñeco de nieve! ¡Vamos! Así estaba en el otro día. Pobrecillo, parece triste y asustado. Yo creo que tiene frío. Le pondré una muñeca que llevo mi surrón. Así, así, muñeco. Así, así, muñeco chiquito. Y yo que me puedo dar. Ah, ya sé. Bueno, ya sé. Así, así, muy contento. Ya sé. Claro, ya sé. No se hagan. No se hagan. Está tan bien. No se hagan. No se hagan. No se hagan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!